Bueno, gracias. Antes que nada, un agradecimiento a Software Group por invitarme. Es a Ander que yo encantado de estar impulsando a las comunidades y sobre todo de ayudar a que se haga mejor software aquí en México. Y bueno, esta vez me gustaría tocar el tema de Continuous Delivery. ¿Qué es? ¿Por dónde empiezo? ¿Quiénes lo están implementando? ¿Realmente vale la pena? Entonces, pues, a empezarle. Primeramente, yo soy Edwin Cruz, soy, tengo la posición de Principal Consultant de MacMalabs. Nosotros somos una empresa que hacemos comercio electrónico, tenemos clientes a nivel mundial, tenemos clientes grandes, clientes que nos ayudamos a producir las startups a generar, a hacer sus ideas realidad, validarlas y ayudarlas a empujarlas al siguiente nivel. Ahora, me gustaría empezar, ¿qué significa o qué es Continuous Delivery? Si ustedes buscan en internet, Continuous Delivery dice que es una disciplina de desarrollo de software en la que ustedes pueden construir software de una manera en la que el software puede ser liberado a producción en cualquier momento. Palabras muy claras, otra definición es tener la habilidad de enviar cambios, nuevas características, configuraciones, arreglar errores, experimentos, cualquier tipo de cambios, la producción hacia los usuarios de una manera segura, rápida y sobre todo que sea sostenible, sin necesidad de que tenga demasiadas dependencias. Y también, otra que en lo personal me gusta mucho, dice que es una manera barata de mandar cambios incrementales hacia los usuarios, lo cual es cierto, pero pues, ajá, son muchas definiciones, pero realmente, ¿qué significa? Básicamente, que tu software puede ser enviado a producción a través del ciclo definido, esto significa que está todo totalmente automatizado en cómo enviamos nuevos cambios de producción. No dependemos de un humano prácticamente para que lo haga, más que para que inicie el proceso. Esto es principalmente importante porque elimina la capa de errores humanos. Ustedes saben que nosotros somos muy dados a tener errores, se nos olvidan cosas, por las personas podemos sometir pasos, y pues realmente causan tragedias, entonces para minimizar el riesgo, pues todo tiene que ser automatizado en lo más posible para que sea un ciclo definido y repetitivo. También, una de las definiciones, como bien decía, que era una tendencia, es que el principal objetivo de los clamadores es mantener el software fácil de enviar a producción, poniendo esto muy enfrente en contra de agregar nuevas funcionalidades, o sea que es más importante mantener este estado donde podemos enviar a producción en cualquier momento que en las funcionalidades. Ese también es que en cualquier momento, cualquier persona, bueno, siempre y cuando tenga acceso, pueda recibir retroalimentación acerca del estado de la aplicación, aun y cuando se hacen cambios. Muchas veces nos ha tocado que nos piden una cosa muy pequeña, o sea, puede ser un cambio de un botón de un texto, lo cambiamos, según nosotros es un cambio súper pequeño, lo hacemos súper rápido, lo enviamos y resulta que ese texto lo teníamos definido en otros lugares y no se cambió. Entonces, realmente nunca supe de que yo había afectado esa otra dependencia que se tenía. Entonces, esto es lo que significa esta parte donde nosotros podemos recibir retroalimentación de que si hacemos algún cambio, nos pueda dar de una manera rápida un estado de cuál fue el resultado de la aplicación. Si esto está estable, si no está estable, o si necesitamos hacer algún cambio. Lo más importante para mí es tener un botón de enviar a producción, donde en cualquier momento literal se puede presionar y se tendrá total seguridad de que lo que se envía a producción va a funcionar. No digo que sea que esto es 100% fiable, obviamente siempre va a haber bug, nunca podemos tener un sistema sin bug, pero cuando menos vamos a tener la certidumbre de que lo que mandemos es lo suficientemente estable para que los usuarios puedan arreglar. Algunos beneficios del Continuous Delivery, pues hay muchos, entre ellos es que reduce el riesgo, podemos ver un progreso real del desarrollo de la aplicación y podemos tener una retroalimentación de los usuarios mucho más rápido. No necesitamos esperar semanas o meses para terminar el módulo, para ponerlo en la mano de los usuarios y empezar a hacer testing. Simplemente hacemos pequeños ciclos iterativos donde vamos agregando pequeñas funcionalidades y estas son las que vamos probando con los usuarios. ¿Y por qué nació esta necesidad? Simplemente yo les diría a ustedes, pregúntense esto, ¿qué tanto tiempo le toma a su organización enviar a producción un cambio que involucra solo una línea de código? He estado contribuyendo en organizaciones donde hacer esto, realmente necesitamos esperar hasta un día, que es el único día donde podemos mandar cambios a producción. Y si es un cambio de una línea de código, en el peor de los casos se tarda una semana. Entonces, pues, no, eso ya, a estas épocas, a estas alturas no es, no es aceptable. Sí. También salió porque necesitamos siempre construir las aplicaciones correctas. Ya pasó esas épocas donde mandaban a los business analysts, hacían el estudio de requerimientos, un planteamiento, generaban un montón de documentación. Se iban, se los daban a los formadores, los formadores se interpretaban como lo podían interpretar, según con sus criterios, construían el software, después de meses regresaban con el software y se daban cuenta de que no era realmente lo que los usuarios necesitaban. Tal vez sí es lo que habían pedido, pero no lo que necesitaban. Entonces, el Continuous Delivery nos permite darnos cuenta más rápido de hacia dónde nos debemos de ir. ¿Vale? También, este, lo más importante es que permite enviar a producción cambios que necesita el negocio, sin tener ninguna restricción de costos de operación, o alguna persona en específico, o sabes que el cuate que hace los diplomas es de vacaciones, o sabes que es viernes en la tarde, no podemos mandar este cambio de producción, o sabes que, este, el deployment está, tenemos que bajar la página por 10 minutos mientras somos el deployment, este, y no es más posible, sino que no, este, debemos de ser lo suficientemente flexibles para permitir los cambios que el negocio necesita. Imagínense este escenario, este, cinco programadores podrían escribir aproximadamente cinco mil líneas de código en una semana, tendrían la seguridad de mandarlas todas a la vez a producción. La verdad, yo prefiero enviar muchos, este, cambios pequeñitos, a enviar uno solo, gigantesco. Si digan, ha habido muchas pláticas donde, por ejemplo, Airbnb, no sé, cada 20 minutos está mandando un diploma. Si, este, Shopify, este, también está mandando así como que 10 diplomas al día. Este, Etsy, manda casi cada 10 minutos. Entonces, este, ellos pueden reaccionar muy rápido a los cambios del mercado, y eso es, y el mercado, conforme fue evolucionando, lo sirvió a ser tan efectivos. Aparte también, el, uno de los, una parte del Agile Manifesto, dice que la mayor prioridad es satisfacer a los usuarios a través del, del, del Continuous Delivery, de, de software que les da, les agrega valor, ¿sale? Ahora, ¿por qué, por qué tenemos que hacer, por qué tenemos que reaccionar tan rápido al, al, a los cambios del mercado? Me gusta mucho esta, esta frase, porque la dijo Bill Jobs, que dice, para cuando construyas algo que la gente pedía, ya van a querer otra cosa. Este, esta, esta parte quiero que se la lleven en, en la mente, porque básicamente si no eres lo suficientemente listo para innovar, o capaz de innovar, este, seguramente tu negocio va, va a morir. Entonces, si tú puedes ir, este, incrementalmente, mandando pequeños cambios, sin ninguna restricción, y los puedes ir validando, vas a tener una muy grande ventaja contra tus competidores. Entonces, ahora, estos, esta parte también es muy, muy importante. Este, no sé cuántos de la audiencia les ha tocado estar en, en deployment, pero la verdad es que es un, es increíble, cada vez que se tiene que hacer un deployment, porque todo el mundo está mordiéndose las uñas, cruzando los dedos, rezando, haciendo algo para, para que todo salga bien, porque no se tiene la total certidumbre que vaya a salir bien. En lo personal, he estado en algunos diplomas que, digo, empezábamos a las 3 de la mañana y terminábamos 7 de la mañana, porque a esa hora era cuando tenemos menos tráfico en la página. Entonces, pues, este, no, no se lo recomiendo. Entonces, esto, el continuous delivery, nos ayuda a eliminar ese, ese, ese estrés. Bien, entonces, este, por dónde podemos empezar, este, hacia dónde va todo esto. Antes que nada, hay una, se juntó un grupo de, de, de expertos, y empezaron a documentar qué era lo que se necesitaba para, para hacer el continuous delivery. Y ellos crearon una metodología que le llamaron el dual factor. ¿Qué significa esto? Son 12 reglas básicas que tienes que seguir a la hora de construir software. Ah, y me gustaría ir por cada una de ellas. Ah, la primera, el código. El código siempre tiene que estar guardado en un controlador de versiones. Tal vez git, subversion, mercurial, el que sea. O sea, si usas git, es muy, muy agradable que usen un git slow definido que les funcione para todos. Este, esto es muy, 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 muy importante. Y a, y a estas alturas todavía nos sorprende platicar con empresas de que todavía no usan control de versiones. Todavía tienen sus códigos en una carpeta compartida donde todo mundo está, está haciendo las, las modificaciones ahí. Tienen broncas de que un archivo protegió el, perdón, un desarrollador protegió un archivo, no lo pueden modificar. Conflictos que son imposibles de resolver. Todavía hay empresas que hacen eso. Entonces, lo primero que deben de hacer es migrarse en controlador de versiones. Yo les recomiendo mucho aquí. El segundo son las dependencias. Este también, esto lo viví de una mala, de una mala manera. Donde no teníamos declaradas explícitamente las dependencias que necesitaba la aplicación para ejecutarse. Y cuando hacíamos deployments, dependíamos de un humano que fuera a instalar manualmente a cada servidor la librería que se necesitaba. Y muchas veces, no, los programadores no especificaban qué versión se necesitaba. Y la persona que administraba los servidores instalaba la que él creía conveniente. Y eso, este, llevaba a muchos errores de ejecución. Y lo peor de todo es que ya eran en ambientes de producción. Entonces, este, deben de construir su software de tal manera en la que puedan especificar las dependencias que se necesitan. Ya sea para backend, running o lo que sea que ustedes utilicen. La configuración. Esta parte también es muy, muy importante. Este, ninguna configuración debe de estar, este, como bien dice por ahí, hardcodeada. O sea, todo tiene, todo. Su aplicación debe de ser capaz de ser cambiada o modificada o cambiado su comportamiento a través de variables de ambiente. O sea, si ustedes construyen un binario, ese binario lo pueden ejecutar y pueden modificar cómo se comporta a través de variables de ambiente. En vez de que en el código especificen cómo se tiene que comportar. También tiene que ser independiente de servicios externos. ¿Qué son servicios externos? Puede ser, este, la base de datos. Puede ser, este, donde almacenen la sesión. Puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Algún servicio hecho, un Redis, un N-Cache. A lo que sea, de lo que se trata de esto, de que no necesitan recompilar o volver a, 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 a rehacer su aplicación o algún cambio de código para poder reemplazar alguno de estos servicios. Simplemente, si, si pueden configurar por la, por variable de ambiente, la conexión a la base de datos, lo hagan y todo va a funcionar muy bien. Bueno, ah, el siguiente es, este, cómo es que, el ciclo que deben de tomar para, para liberar su aplicación. Básicamente, es, este, compilar, liberar y ejecutar. Este proceso, el, el primero, compilar, básicamente crea un nuevo binario. Este, cuando lo liberan, aplican la configuración que se necesite para el ambiente donde lo vayan a ejecutar. Y una vez que lo tengan, este, todo junto, ahora sí lo ejecutan. Y cuando lo ejecuten, este, va a tomar la, 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 el comportamiento que ustedes le inyectaron por variables de ambiente. El número seis, este, los procesos. Siempre tienen que ejecutar su aplicación de una manera independiente, que no, que no, que no dependa de otro proceso. Esto le llaman el, el famoso stateless, o sea, que no debe de depender de ningún estado de otro para poder ejecutarse. También, el, esto es muy importante y no, 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 no muchas aplicaciones soportan esto, sino que tienen que, eh, agregar la habilidad a su aplicación de que pueda correr en un puerto diferente. Y que este puerto se pueda configurar de una manera dinámica. ¿Por qué? Porque, muchas veces para, para escalar, en la misma, en el mismo servidor pueden tener corriendo varias instancias de su aplicación. Entonces, cada instancia le pueden decir que corren un puerto diferente, tienen su, su, su entorno individual, este, aislado. Y si algo pasa, nada más pasa ahí y no afectan a los demás. Entonces, si, si pueden correr la aplicación con la habilidad de, de cambiarle el puerto, ustedes pueden tener un balancer enfrente de ellos y le pueden decidir en los puertos en los que va a estar la aplicación. A la concurrencia, esta parte también es, está, es importante, deben de diseñar su software de tal manera de que para escalar se tenga que hacer de una manera horizontal y no, y no vertical. ¿Qué significa horizontal? De que agreguen más, vertical es para que agreguen más recursos a la, a la máquina. No, eso se, lo que se trata de esto de, de que si quieres instalar, lo tienes que hacer de una manera en la que agregues más procesos. No importa dónde, no importa si es en la máquina o en otra máquina, simplemente agregar otro proceso en algún lugar. El balancer se va a encargar de, de, de mandar los, los recursos a, a esa nueva instancia. A la disponibilidad, este, esto habla de que su aplicación tiene que arrancar de una manera rápida para que se pueda reemplazar la vieja versión con Eva y sobre todo, de que cuando paren el servicio lo, lo, lo haga de una manera, este, como dicen, gentilmente. ¿Esto qué significa? De que si un, por ejemplo, un request llegó, digamos, en el segundo cero y toma 20 segundos y al, y al segundo 10 le dice, ¿sabes qué? Apágate. Pues él va a ser lo suficientemente, lo suficientemente flexible para esperar otros 10 segundos que termine el request de procesarse, lo regresa y a partir de ahí, ya, ahora sí está, se marge como disponible para, para apagarse. El 10, este, es la, la paridad entre development y producción. Esto trata de que siempre traten de tener los ambientes lo más similares a producción, ya sea el destello, el desarrollo, lo que sea, este, esto es muy importante porque muchas veces nosotros como programadores, este, usamos funciones específicas del sistema operativo. Y tal vez el sistema operativo no es el mismo en donde fue reproducción. Recuerdo una vez que estábamos tratando de implementar un, un, un UUID, un ID único, y este dependía de la MAC address de la máquina. Entonces, cuando hicimos el desarrollo, lo hicimos en un Linux, pero producción estaba corriendo en un Solaris, entonces Solaris no podíamos acceder fácilmente a la MAC address de la máquina. Entonces, cuando lo enviamos, todo otro no. Entonces, este, traten de, de, de desarrollar, si no, lo mismo, lo más cercano o cuando menos, cuando agreguen códigos que dependen de este tipo de cosas ya más bajo nivel, que se aseguren de que va a ser compatible. A la once, los logs, este, nosotros somos muy, muy, eh, estamos muy acostumbrados a estar escribiendo logs a archivos. Si hacemos un, un proceso que ejecuta varias cosas, este, creamos un log y ese lo mandamos a, a un archivo. Recuerden que su aplicación va a estar construida para que pueda ejecutarse en un número N de procesos. Eso es como van a escalar. Entonces, si sus logs dependen de un archivo para ser almacenados, pues, para empezar, este, no, no, no se puede, porque tal vez un proceso está corriendo en una máquina diferente y el mismo archivo no existe en esa otra máquina. Entonces, lo que tienen que hacer es siempre estar, ah, siempre, bueno, ofrecer la posibilidad de mandar los logs a otra salida que no sea un archivo para que quien esté encargado de estar corriendo estos procesos, este, pueda, atrapar esos logs y centralizarlos en un lugar donde se puedan ver los de todas las aplicaciones. A los procesos de administración, este es el último, este, esto se refiere a, por ejemplo, si ustedes necesitan hacer un mantenimiento de la base de datos, por ejemplo, este, correr una migración, este, tal vez ejecutar una tarea donde actualiza datos, estas cosas, este, que sus procesos de administración se ejecuten en un ambiente idéntico al de la aplicación. Tal vez, este, en el mismo servidor, ustedes pueden entrar a ese servidor y ejecutar un nuevo proceso con los mismos grados de ambiente, con la nueva configuración, con el mismo todo, y usando ese nuevo proceso ejecutar lo que se necesite. No, no es recomendable que ustedes entren, por ejemplo, se conecten directo a la base de datos de producción y hagan, literalmente, un alter table. Eso no se recomienda, simplemente todo tiene que ser a través del proceso de administración que corren en un ambiente idéntico al de la aplicación. Ahora, hablando de deployments, ¿hay algunos tipos? ¿Hay más de un tipo de deployment? Sí, sí, sí hay. Hay algunos que le llaman el blue-green, que básicamente el blue es la versión vieja, y el green es la versión nueva. El blue está corriendo a los nuevos servidores, este, es la que reemplazar, y en cuanto a la nueva versión está verde, está green, hacen el reroute a la nueva aplicación, y la vieja se desecha. Así es como se hace un deployment. Hay otra estrategia que le llaman los canary releases. Esto, por ejemplo, es muy conocida, por ejemplo, en Google Chrome, que tiene su canary version. Esto sirve mucho porque va dirigido a un porcentaje muy grande de los usuarios, reduce el riesgo de impactar a más usuarios, y sobre todo es muy útil a la hora de detectar problemas de rendimiento. Ustedes pueden liberar un canary release a, digamos, el 1% de sus usuarios, a ir incrementando 2%, 5%, 10%, hasta llegar a un punto donde ya se sienten confiados de que no hay ningún problema de rendimiento. O si hay, simplemente lo regresan todo a la vieja versión, y no hay ningún problema en afectar a tantos usuarios. Y también otra cosa es que, muy importante, que me gustaría sobre, bueno, recalcar, es que un deployment no necesariamente es lo mismo que un release. ¿Cuál es la diferencia? De que un deployment básicamente es enviar código a producción, pero un release es liberar nuevas funcionalidades de la aplicación. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, trabajar en proyectos donde una nueva feature tiene que ser, es muy grande, y los programadores se enfocan en su branch, y están programando ellos, están, pasan días, semanas, incluso hasta meses, y cuando está listo, mandan el pull request gigantesco, hacen un merge de ese nuevo trabajo, y lo mandamos a producción, y hemos tenido muchos problemas. Entonces, de lo que se trata es ir enviando ese código nuevo a producción, que ya lo tenga producción, pero no necesariamente se tiene que ejecutar. Para eso es el release, cuando hacemos la liberación de nuevos features, es porque ya los usuarios lo pueden usar. Esto se puede lograr con los famosos feature tools, donde ustedes, en tiempo real, pueden habilitar o deshabilitar módulos de su aplicación, usando los procesos de administración que vimos antes. Esto, a nivel código, es súper sencillo de hacer, literalmente, tienen un objeto que es un singleton, tienen la configuración de las features, y literalmente pueden meter un if. Si está habilitado este módulo, haz esto, si no, no lo muestras. Y con eso, ustedes pueden empezar a mandar código a producción, ya producción lo va a tener, pero todavía no es accesible a los usuarios. Algunas reglas de oro que tenemos, recuerden, es que el software siempre tiene que ser deployable, o sea, en cualquier momento lo podemos mandar a producción. Queremos evitar las ramas que llevan meses sin que se haga marcha a la rama principal. Y también de que ningún diploma se tiene que hacer manualmente, porque ya saben, nosotros los humanos somos muy percepcibles a errores, entonces necesitamos eliminar esa pierda. ¿Qué complejos son los necesarios para hacer el Continuous Integration Libre? Prácticamente necesitamos un control de versiones, un Continuous Integration, pruebas automatizadas y ambientes de testing. El Continuous Integration no es nada más que una plataforma donde automáticamente, al recibir cambios, corre las pruebas automatizadas y genera un reporte. Los ambientes de testing, esos son los que hablaba hace poco, donde son muy similares y no idénticos a producción, tienen datos lo más cercano a producción, y ahí es donde ustedes pueden empezar a probar todos los nuevos cambios. Ahora, ¿cómo es que nosotros logramos hacer, implementar nuestra propia versión de Continuous Delivery? Para empezar, nosotros tenemos tres roles, cuando menos por equipo. Tenemos los ingenieros que necesitan código, la gente que se asegura de la calidad, y la gente que dice cómo debería de comportarse. Los ingenieros son los encargados de escribir código, siempre teniendo en cuenta de que su código va a ser ejecutado en paralelo, de que tiene que configurarse a través de variables de ambiente, de que no tiene que tener nada de valor acodeado, tiene que pensar siempre en la portabilidad, siempre tiene que ver que tenga su nueva feature, que tenga un Google Switch. La gente de GAT, ellos, nosotros tenemos tres tipos de pruebas, que son las automatizadas, las manuales, y las semi-automatizadas. Las automatizadas son todas las pruebas de unidad, las pruebas de integración, los manuales son los que hacemos, por ejemplo, para asegurarnos el Pixel Perfect, de que se implementaron bien los diseños, de que se ve bien en desktop, se ve bien en tablet, se ve bien en teléfonos, de que, por ejemplo, si es un correo que se vea bien en los principales clientes de correo, de que tanto desktop como en móvil, si el manual, el híbrido, que es tanto manual como automatizado, aquí entran, por ejemplo, las pruebas de estrés, de que cuando menos soporta la carga de usuarios que ahorita tiene la aplicación, es lo que entra como semi-automatizado. También los Product Owners son los que validan la funcionalidad. Ellos no revisan el Pixel Perfect, simplemente se preocupan de que los nuevos features estén cumpliendo con los Accept transcripts, que tuvieron durante los Planners. Nuestro flujo de trabajo, simplemente usamos Git para empezar, tenemos nuestro Git Flow, nosotros tenemos Feature Branches, por cada nueva feature hacemos una branch a partir de Master, todo lo hacemos a través de Pull Request, inclusive la branch Master está protegida, nadie puede mandar commits directo ahí, y también algo importante que hacemos es de que por cada Pull Request, nosotros creamos una aplicación que le llamamos Review App. En esta Review App hacemos deployment de los cambios que incluye ese Pull Request, y de esta manera nosotros podemos probar de una manera aislada, los cambios que involucran este Pull Request, sin necesidad de mezclarlos con otros cambios de otros features. También tenemos el Continuous Integration con un flujo personalizado, donde corren las pruebas por cada Pull Request, también corren las pruebas una vez que se hace un branch a Master, y si todo está verde, el solito hace el deployment al ambiente de staging, y una vez que se valida todo por la gente de calidad, ahí mismo le pueden dar clic a un botón para que se vaya esa persona a su adopción. El Pull Request, como les comentaba, es nuestra manera principal de cómo trabajamos. Todo el trabajo se hace en dicho branch, no manda nada a Master, no tenemos branch de development, no tenemos branch de releases, ni staging. Nuestro acuerdo es que los ingenieros revisan todo su trabajo, y en realidad, una vez que está todo listo, y aparte el Continuous Integration ejecuta todas las pruebas, y los validadores ya saben que corremos sus linters, que no haya escrito código que no sigue el estilo de codificación que seguimos. Una vez que todo está aprobado, se acepta el cambio y es donde entra el todo a revisar. Si todo está bien revisado, se acepta y se hace mejor. Este es un ejemplo de cómo tenemos nuestro dashboard. Aquí tenemos todos los Pull Request, y ahí dice que todas las pruebas pasaran sin ningún problema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos un Pull Request. Fijan, tenemos una descripción muy detallada, un link a dónde salió. Aquí sale prácticamente, dice que se hizo deployment a la red VueApp, y que literalmente desde el Pull Request le podamos dar clic en View Deployment, y nos va a llevar a la Red VueApp que se creó, donde incluyen solamente estos cambios. También si se fijan aquí abajo, tenemos el CI que se está encargando de correr todas las pruebas. Una vez que pasan todos estos puntos de revisión, podemos hacer el análisis del Pull Request. Ahora, aquí en este podemos ver cómo tenemos algunas de las ReviewApps. Por cada Pull Request se crea una ReviewApp. Nosotros usamos la plataforma de gestor de Heroku, la tenemos integrada con GitHub, y en cada Pull Request se crea automáticamente una ReviewApp. Aquí están todas las versiones de la ReviewApp, y cada ReviewApp se crea bajo demanda. Y una vez que se hacen Merge del Pull Request, se destruyen activos automáticamente. Entonces, este flujo de trabajo nos ha funcionado mucho, porque podemos probar de una manera aislada, como les decía, los cambios específicos que incluyen ese Pull Request. Ahora, en nuestro ambiente de staging, una vez que todas las pruebas se ejecutan, se corren los dientes, se deployen automáticamente a staging, y ahí la gente de calidad revisa todos los de aceptación, incluyendo el Pixel Percept. Aquí es donde ellos entran y ven las diferentes resoluciones, ya tienen los criterios de aceptación, donde se tienen que ver bien los diferentes Breakpoints. A lo mejor, si sabes qué, tenemos tres diferentes Breakpoints. Esos son los únicos que vas a revisar. Entonces, ahí ya saben, ya tienen ahí un montón de máquinas virtuales, donde checan diferentes navegadores, y detectan, y se aseguran de que todo esté bien. Bien, este es el dashboard que teníamos de cuando se hace a Master, es la branch de Master, y aquí sigan, pasaron las pruebas, y automáticamente, en este caso, pasaron las pruebas, y se hizo un diploma en automático staging, pero no se envió a producción. Algo pasó, faltaban cambios, se agregó aquí, algo falló, pero después, ahora sí pasaron todas, se hizo el diploma en automáticamente staging, la gente de calidad la validó, se le dio clic en el siguiente stage, y se fue a producción automáticamente. Entonces, literalmente, damos un clic aquí, le dimos clic al botón de la siguiente stage, y se mandó a producción, sin necesidad de que nosotros entramos acá a servidor, hiciéramos un keypool, reiniciéramos el demonio, utilizamos la aplicación, no supiéramos si necesitaba alguna, instalar alguna otra dependencia, o ejecutar alguna migración, modificar la base de datos, etcétera, sino todo se hizo automáticamente aquí. ¿Qué es lo que hemos aprendido a través de nuestro proceso de implementación? Es de que muchas veces necesitamos planear el trabajo por adelantado en los dos strings, porque cuando estamos implementando las nuevas features en nuestros branches, tenemos que tener ya todo listo para realmente enfocarnos en terminarlo. Si no pasa esto, muchas veces terminamos teniendo lo que no queremos, que son las long-leave branches, donde son branches infinitas, que nunca terminan. Y también debemos tener una suite de pruebas que sean confiables. Nos hemos topado proyectos que hemos heredado de clientes que llegan a pedir nuestra ayuda, donde llegan y sus pruebas no son tan confiables, y lo primero que hacemos es trabajar en ellos, a trabajar de que sean confiables, para poder usar nuestro proceso que hemos validado que funciona. También otra cosa que hemos aprendido es que necesitamos reestimar el esfuerzo que toma para hacer una nueva feature en el Spring Planner, pero hablando ya el idioma técnico. Muchas veces quienes los estiman no son las personas que lo van a hacer, entonces en los Spring Planners aquí es donde se reestima el esfuerzo, después de que todos hablan de una manera técnica. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Pues ese feature, este, puedes reutilizar esto que ya habíamos hecho. O ¿sabes qué? Yo como librería que ya hace esto. O ¿sabes qué? No he visto nada que haga esto, lo vas a tener que hacer desde cero. Y a lo mejor pueden rejustar ahí los puntos. Es una de las cosas que hemos aprendido mientras hemos aplicado esto. Otra de las cosas es de que en la review app, para no tener procesos complejos de bootstrap, podemos aplicar los datos de staging, inclusive reusarlos. Podemos apuntar review apps a que usen la base de datos de staging y está bien, porque la mayoría de las revisiones ahí son de solo lectura. Cuando ya es involucrada otra cosa de que nos necesito escribir datos, tenemos otro ambiente que es el de development. Aquí, si se fijan, este es nuestro dashboard. Aquí tenemos el de development y el de staging. El de development es que algún desarrollador lo puede, este, puede tomarlo y puede hacer diplomas a él. Y este tiene todo lo que tiene producción, es muy similar. Entonces, ahí puede ya ser validaciones más avanzadas. Aquí va. También nos dimos cuenta de que no necesitamos las ramas de development, de release o de staging. En un inicio sí teníamos esta estrategia de ramas, donde teníamos master, que era producción. Teníamos una rama que se llamaba release y otra rama que se llamaba development. Y todos los feature branches las hacíamos a partir de development. Entonces, este flujo era demasiado largo y no nos permitía hacer continuos de delivery, así como nosotros queríamos. Entonces, nos dimos cuenta que realmente no lo necesitábamos, porque mandábamos muchos cambios muy seguido a provisión. También aprendimos los feature tubos, los que decía que les comentaba de que podemos mandar código ya a provisión, pero no necesariamente se va a ejecutar. Esto es muy importante porque evita muchos dolores de cabeza cuando ya quieren hacer merge de nuevo trabajo, que es mucho trabajo. O sea, puede haber cambios que involucran 10 mil líneas de código y las quieren mandar a producción. Y cuando las quieren hacer el merge a la rama principal, se dan cuenta de que esa misma línea las tocó alguien más. Y es una bronca estar resolviendo todos los conflictos. También aprendimos de que en caso que necesitemos hacer un hotpick, porque muchas veces producción es producción y hay errores y se necesitan arreglar de ya, entonces creamos una plancha a partir de los tags de geeks. Cada vez que hacemos un deployment, generamos una tag de geeks, donde decimos la fecha y qué es lo que se envió. Y entonces cuando necesitamos donar un hotpick, creamos una plancha a partir de eso y agregamos los nuevos comits a esa plancha y listo, lo mandamos a aprovechar. Este también es muy importante, en caso de que cuando nos ha tocado que estamos trabajando en los nuevos features y nos damos cuenta de que nos va a tomar mucho más tiempo del estimado, nosotros partimos la tarea en vez de editar la estimación de los puntos. ¿Esto por qué? Porque tenemos que entregar algo. O sea, si editamos esta tarea, no podemos hacer continuos de libre porque nos va a retrasar la entrega. Entonces es mejor partirla y tener en mente de que eso se va a ir en otro release. Este también nos dimos cuenta y seguimos la tendencia del mercado que el escalamiento horizontal es mucho más fácil y barato que el vertical. También no necesitamos una posición dedicada a DevOps. Todo el mundo tiene acceso a todo. Todo el mundo puede modificar nuestro flujo y puede adaptarlo como mejor se adapte al equipo. También aprendimos de que la elección de la herramienta de Project Management tiene que adaptarse mucho al flujo de trabajo que involucra el Continuous Delivery. Hay muchas herramientas de seguimiento de tareas que son muy padres, pero no se ajustan al flujo de trabajo de Continuous Delivery. Nosotros usamos Gira y hemos estado muy contentos con eso. Lo personalizamos nuestro tablero de trabajo con los diferentes fases en las que necesitamos para hacer el Continuous Delivery. En esa parte, la gente de CUA, quienes validan quién está bien, pueden ver claramente qué es lo que está en qué fase y pueden con toda confianza mandar a producción lo que se tenga. Muchas veces la gente de CUA, en algunos proyectos, ya empezaron ellos a hacer diplomas por sí mismos sin necesidad de los desarrolladores. Y esa es la parte que traía, que quería platicar con ustedes. Ha llegado la parte de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto la puedo hacer más compleja o cuando menos intento responder. Y pues, gracias. ¿Cómo controlar tu suite de pruebas cuando requieres que existan pruebas en equipos móviles? ¿Y los que no tienen emuladores? La pregunta que hace Armando, cuando nosotros hacemos aplicaciones móviles, también tratamos de seguir las mismas prácticas que hacemos para las aplicaciones web. Tenemos igual un Continuous Integration Server que está escuchando cambios del Git en cuanto a los desarrolladores móviles que mandan cambios, trata de correr las pruebas en el CI. Ya hay algunos CI Server, pero no CI Servicios que ya soportan ejecutar pruebas nativas de aplicaciones móviles. Entonces, ahí nosotros hacemos el esquema híbrido, donde el core de las aplicaciones están cubiertas por pruebas sanitarias. Por ejemplo, si es iOS, están escritas en Swift. Pero aparte, también el equipo de calidad se encarga de manualmente recibir un nuevo build, una nueva versión en su teléfono y ahí es donde validan los cambios. Cuando el CI, cuando todo está verde, construye un nuevo build y le inyecta las configuraciones que se conectan a un ambiente de staging. Entonces, la gente de calidad reciben esa notificación, se actualiza esa aplicación en el teléfono y ya a partir de ahí ya pueden validar los nuevos cambios. No sé si me explico, Armando. Sí, las pruebas sanitarias es por donde deben de empezar en aplicaciones móviles. Aquí en la empresa nos costó un poco trabajo, sino mucho meter esas prácticas de ingeniería, de hacer pruebas en aplicaciones móviles. Pero sí, básicamente empezamos por hacer pruebas sobre las librerías core. O sea, nosotros hacemos mucho comercio electrónico. Entonces, por ejemplo, la conexión al API del E-Cops, todo eso nosotros ya automatizamos las pruebas. Pero dejamos toda la parte ya de, por ejemplo, si funciona bien, si se ve bien en un iPhone 5 o un iPhone 6 o un iPhone 6s, eso lo hace ya la gente manualmente. Sí, aquí, como nosotros lo hacemos, es que la suite de pruebas de la aplicación, tanto web como backend, todo es una sola suite de pruebas. Tenemos dos tipos de pruebas, que son las pruebas de unidad y son las pruebas de integración. Las pruebas de integración literalmente abren un navegador y ejecutan todo lo que necesiten ejecutar. La parte del móvil, eso sí ya es un poquito más complejo. Nosotros las pruebas de unidad, cuando se corren las pruebas de unidad de los móviles, bueno, del código de aplicaciones móviles, estamos haciendo fake de las llamadas a los servicios. Esto precisamente para no depender de cosas externas al momento de correr las pruebas de unidad. Ya para la integración en específico de aplicaciones móviles, ahorita, con nosotros lo está haciendo la gente de calidad, donde manualmente va y se asegura de la aplicación, hace el regression testing. Hemos tenido también aplicaciones donde tenemos cuando menos cinco servicios diferentes y cada uno interactúa entre ellos y para hacer pruebas de integración entre todos y es muy retante, sobre todo porque si un cambio involucra que... en tres aplicaciones, pues ahí es donde entra la complicidad. Si un cambio es nada más aplica a una sola aplicación, pues no hay tanta bronca, porque cuando corremos las pruebas podemos decirle que los otros servicios se están escuchando en ciertas localidades y puertas, se puede reusar, pero si ya involucra cambios en tres aplicaciones o en tres servicios, ya ahí es donde entra un poquito más el trabajo de asegurarse de que todos tengan la versión que tenga que tener. Muchas gracias. Hasta luego.